Lo anunciado por el Gobierno Nacional de eliminar el subsidio de los combustibles de bajo octanaje, como son Extra y Ecopaís, se cristalá para finales del mes de junio del presente año. Ante esto ya va generando reacciones en conductores particulares, quienes sienten el peso en su bolsillo, mientras que los taxistas, camionetas de carga leviana y motores fuera de borda, todos ellos agremiados, serán favorecidos de una compensación. En todo lo que tiene que ver al subsidio y la focalización que la hicieron en gobiernos anteriores, no dio resultado, ahora quieren compensar a los tres sectores más golpeados por el precio de estos combustibles. De cualquier modo, hay incertidumbre por parte de dichos conductores que serán compensados principalmente por los casi 1.200 taxistas de sucumbidos, dado que hasta la fecha no saben de cómo será este sistema de compensación, pero de lo que sí están seguros es que de no cumplirse se realizará un levantamiento a nivel nacional. Se va a encontrar el mecanismo para llegar a la compensación que vamos a recibir, supuestamente nosotros no sabemos cómo la vamos a recibir, será mensual, trimestral. Hoy en el día estamos muy golpeados con el trabajo desleal, todo el mundo quiere hacer servicio de taxi, las autoridades no nos apoyan en mucho, en controlar. Asimismo los conductores de vehículos particulares, quienes únicamente lo usan para su traslado personal, sienten que se está afectando al bolsillo de los que menos recursos tienen, dado que para ellos el vehículo no es un lujo, sino una necesidad. Lo que son de la parte de la Amazonía deben ser beneficiados de ese subsidio, porque de aquí sale todo lo que es la materia prima para el combustible, pero no sé, ¿el gobierno cómo mirará ese tema? También los asambleístas que miren ese tema, porque se ve algo ilógico que esté subiendo así, poco a poco ya estamos como en otros países ya, teniendo el combustible es carísimo. Francamente sí, sí afecta, porque a veces, tú más que nadie, tú a veces conoces que no hay el suficiente recurso económico, y cuánto me rinde, me estará rindiendo unos 100 kilómetros si es que me llega en este mundo. Lo que yo más adelante con 5 dólares al precio actual todavía estaría recorriendo unos 150, 180 kilómetros. Para TVN Noticias informó Héctor Moncayo. ¡Gracias!